Música Venimos a la feria por primera vez Estamos ofreciendo como producto novedoso La máquina bordadora que te hace cuatro procesos Te hace procesos de bordado plano, bordado con sistema Chenille Que es efecto toalla en alto relieve Estamos ofreciendo dentro del mismo paquete de la bordadora Y hace dos sistemas adicionales que es pegado de lentejuela y pegado de cordoncillo Represento a la empresa Yamato, mi empresa se llama MyCol Vendemos máquinas de confección industrial especializadas en trabajo de puntos Quisimos participar con un stand grande para poder mostrar todos nuestros productos Trajimos máquinas electroneumáticas especializadas en trabajo de puntos Lo que nosotros comercializamos son telares de cinta plana Para hacer elástico cinta rígida Primera vez que estamos en esta exposición hemos tenido muy buenas referencias Y hemos tenido éxito Para nosotros personalmente venir a la exposición de Medellín fue un éxito Nos vamos a Buenos Aires sin las máquinas y contentos Y con la posibilidad de estar con un stand por ahí un poco más grande el año que viene Y con la posibilidad de estar con una dos pequeñas El techo es el majeito Ya está preparado Y con la posibilidad Y con elلبimiento Y con la posibilidad